¿Qué es el insumos importados que no están entrando al país? En este informe te contamos la historia de dos emprendedoras que a pesar de la crisis la siguen remando. Bueno, mi nombre es Rocío Abrán, tengo 47 años. Mi emprendimiento empezó con la pandemia porque siempre en los últimos años de mi vida he trabajado en forma independiente con mi profesión de martillera y de mandataria del automotor. Pero cuando comenzó la pandemia ya no se podía salir, dejé de alquilar la oficina y me encerré en casa y comencé con los barbijos. Ya en el 2013 había tenido un taller de costura para niños, para bebés. Y empecé después de que los barbijos, me fue muy bien con los barbijos, gracias a Dios. Y después de un tiempo, cuando ya se dejaron de usar, tuve que mutar y decidí irme para el lado de todo lo que es marroquinería. Entonces hago cartucheras, mochilas, bolsos, set materos. Bueno, todo eso. La crisis me afecta en cuanto a cómo sube el valor. Hay telas, por ejemplo, que yo traía antes, que tenían una confección que ahora ya no la tienen, una firmeza que ya no la tienen porque me dicen en las empresas que hay materiales que se importan y ya no llegan. Entonces la tela ya no es la misma calidad. Los precios han subido una barbaridad. Pero yo trato de que no me afecte y trato de seguir poniéndole el precio justo a mi producto, justamente porque es artesanal, porque la gente elige cada detalle de cómo quiere el producto. Entonces trato de que el costo esté en el producto. Mi nombre es Marcela Rocio. Hace dos años más o menos tomé la iniciativa con mi marido de hacer esto nuevo, algo diferente. Él abrió una vidrería acá en la localidad de Cervantes. Y bueno, aprovechando que él había abierto esa vidrería, decidimos por ahí iniciar algo nuevo con los espejos. Hacerlo de una forma diferente, buscar algo diferente para poder vender más. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer el espejo decorado. Empezamos primero con retazos de espejo porque viste que siempre hay sobrantes. Y bueno, para no tirarlo vamos a empezar a usarlo. Las ventas están bien, podrían estar mucho mejor, pero con esta crisis realmente que estamos teniendo, cuesta por ahí venderlos. Entonces, bueno, buscamos formas de, o achicar un poquito el presupuesto en el espejo, darle formas de pago. Está complicada la situación. Y la gente ya no está comprando porque le gusta. A veces lo compra porque lo necesita. Y el espejo no es tan necesario hoy en día. Pero bueno, hay gente que todavía lo puede pagar, le gusta. Y bueno, por eso lo estoy haciendo. Emprender en crisis es difícil, pero no es imposible. Uno le tiene que poner fe, le tiene que poner ganas. No tiene que bajar los brazos. Nunca, nosotros nunca vamos a tener días ni fáciles ni difíciles. Pero bueno, lo tenemos que intentar y seguir adelante. En la vida tenemos que aprender a hacer de todo y eso es emprender. Emprender es animarte a ir más allá. Muchas veces caer y volver a salir. Yo, con mi profesión, cuando empezó la pandemia caí. O me ponía a hacer algo en mi casa o me quedaba sin plata para nada. Y bueno, creo que todo lo podemos hacer. Y no tiene por qué ser con la costura. Puede ser con torta frita, con empanadas, con repostería, con venta de saumerios. Y bueno, que siempre hay una... Uno se tiene que animar. Siempre hay algo adelante positivo. Siempre hay algo bueno enfrente. Y bueno, que todo pasa. Y todo lo que pasa, pasa para que lo que venga sea mejor. ¡Suscríbete al canal!